Bueno, pues ya estaréis listos Habéis visto que cambio Bueno, para los que estéis viendo esto Como vídeo diferido Que sepáis que este es el nuevo reto de la semana Vamos a empezar con el nuevo reto de la semana Como siempre tendréis Tres semanitas para hacerlo, ¿vale? Esta vez ha sido un poquito distinto por lo que ha ocurrido De Discord, pero Ya digo, sean tres semanitas A ver, gracias por el feedback A ver, un momentito que... Ah, sí, hombre, Aser, ¿qué tal estás? ¿Qué tal andas? Joder, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal andas? Sejo, el siguiente será Alita Habéis visto, he subido Joder, es que un día hice un sketch De Alita Y eso, hoy a la noche, ya sabéis que Pues no he podido dormir, me he levantado Y digo, ¿qué me apetece Sculpir? Y he cogido y digo, me cago en Pues Alita, pues me apetece Me apetece Alita, y pues He seguido con el sketch ese rápido que hice De Alita, pues lo he seguido Entonces Justo fui al baño ¿Qué ocurrió en Discord? Que no me entendí de nada Nada, bueno Lo he explicado en el anterior vídeo Pero bueno, más A modo de resumen Es que hubo Tres, cuatro personas Que eran un poco Bueno Sin más Personas que no No me quiero encontrar de nuevo Y han borrado todo el contenido de Discord Tanto las entregas Como muchos posts que habéis puesto Y tal Entonces, hemos tenido que Que Cambiar todos los permisos Darme Me ha ayudado muchísimo A Reestructurar todo Hemos puesto Todo mucho mejor Y ahora No va a haber Ese problema Así que Tranquilos De aquí adelante No va a haber ese problema He aprendido De eso Y la verdad Que bueno Ahora estoy más contento Porque ahora hay más seguridad Una alita de pollo Voy a esculpir Ay, está por decirlo Nos apetece una alita Nos dijo que hace Que hace el próximo reto No Lo voy a decir ahora Ahora vamos a empezar Esa gente de porquería Sí, ya lo sé Ya lo sé Hay gente Y además Hay que Hay que Hay que Tener una vida muy vacía Para estar Borrando Uno por uno Todos los posts De Discord Hay que tener Mucho tiempo libre Y una vida muy vacía O sea La verdad que Si me dices que entras Y con un botón Pues Yo que sé Borras todo Pues digo Pues bueno Entra a trolear Pero ir uno en uno Así borrando Madre mía No sé, no sé O sea Uff Es que ya Aunque seas troll Te da hasta pereza hacerlo O sea No sé Se borró hasta Todo lo que entregamos En la primera temporada De retos Sí, ya lo sé Ya lo sé O sea Es 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 una putadita Es una putadita Es La verdad que no Vamos Me ha entrado un disgusto Bastante grande Pero más que todo Por vosotros Y por todo Pero También opino Sí Sí A uno de los chicos Ya lo sé He visto alguna Algunas de las cosas Todo negativo que he visto Por favor Si veis alguna cosa De estas Esto Mandadme un mensajito Como habéis hecho Y así lo puedo bloquear Borrar Y a tomar Y fuera persona De ahí Y por cierto Si alguna persona De estas Os Viene a vosotros A comentar Cosas fuertes O lo que sea No hagáis Absolutamente Ni caso ¿Vale? Que ya empieza el cole Y estarán ocupados Entonces Hackearon la cuenta No, no, no Es que yo Dejé permisos De modificación Porque Nunca me había pasado Nada así En la comunidad Y quería que Tuvieses libertad De poder borrar Vuestros propios posts Y modificar Pero claro Cuando te entra gente mala Pues lo que te hace Es borrar La cosa de los demás Y tal Entonces Nunca me había pasado En esta comunidad Una cosa así Pero bueno Somos miles de personas Que te sacan tres Ranas Por decirlo de una forma Pues bueno Tampoco es Es un porcentaje bajo Pero la verdad Que me jode bastante Había visto que Dijeron a alguien Estafador No sé que habrá pasado Porque no uso Discord Sí Había estado viendo Algunos comentarios así La verdad que He bloqueado Y he borrado enseguida Los posts que he visto Si hay alguno más Lo borraré enseguida Pero vamos Esa gente seguro Ni les ha salido De una cabeza Sí No Son trolls O sea Llevo muchos años En internet Y hay gente que Yo antes discutía Con los trolls ¿Vale? Era como un Intentaba hablar Mediar con los trolls Y llegué un momento Llegó un momento En el que mi cabeza Hizo click Y dijo Es que ellos no quieren hablar O sea Me refiero No quieren Debatir No quieren No Simplemente vienen A joder A divertirse jodiendo Entonces Cuando entiendes eso Te das cuenta Que no Hacen cosas sin sentido O sea Me refiero Son como Monos ¿Sabes? Como monos Que están ahí No sé ¿Sabes? Como cuando Empiezas a madurar Y de repente Ves a alguien Que hace un chiste Muy básico Por no decir Un chiste muy tonto Y dices Madre mía ¿Tu edad mental De cuánto es? De 3 años Que pues eso Cuando veo Estos trolls Haciendo esas cosas Pues me pregunto A ver Que edad mental Tienen No sé Porque es que Me refiero No fast O sea Si fastidies Pero No es ni una forma De fastidiar Me refiero No sé Por ejemplo He visto gente troll Coger fotos de alguien Hacer un 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 collage ¿Sabes? Y hacer como un Una Digamos una burla graciosa ¿Sabes? O sea Si eres troll Hacer una grafieta de esas Pues Es gracioso ¿No? Pero borrar todo E insultar a la gente Y tal No sé Es muy básico Es muy básico Eh ¿Se desbanea así de simple? Así de Sí, sí, sí O sea De verdad No os preocupes De verdad Si Ya sé que Igual vosotros No habéis estado mucho en internet O no habéis tenido Muchas críticas negativas O insultos O lo que sea Pero os aconsejo de verdad Que Al primer insulto que veáis Bloquear Es que yo ya Tengo tanta experiencia en internet Que ya Casi ni siquiera leo el comentario O sea Cuando veo un insulto O una falta de respeto No voy a bloquear Fuera O sea Son Son Sub Y ya está No busques más para No, no Sí, por supuesto Por supuesto O sea No No quiero insultar Por no rebajarme Pero Pero vamos Es que pienso que la edad mental Que tienen Es muy baja O sea Lo mejor no dedicarle Ni un minuto No, no Por supuesto Ya sé Bueno A ver Les estoy dedicando varios minutos Porque ya sabéis que no callo O sea A mí me da igual de qué hablar Antes hemos hablado de terremotos Ahora de trolls ¿No? Pero 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 eso O sea Los insultos de vez en cuando Vienen bien Sí Sí Hoy en día Diría yo que Curtirse En insultos Es bueno ¿No? Porque hoy en día en internet Te encuentras un poco de todo Y a veces Cuando no No has recibido Ni un insulto No has recibido Ni una falta de respeto La primera vez que recibes Si es algo muy gordo Igual te pega un bajón muy grande ¿No? Entonces Hoy en día en internet Curtirse de De esos De esos trolls Está bien Está bien para Para decir eso Lo que ahora yo digo ¿No? Cuando veo un troll Digo bloquear Ya ni pienso en ellos ¿No? Bloquear Antes Hace muchos años Cuando yo empecé El primer troll El segundo De hecho El primer troll Que tuve En mi canal de youtube Lo recuerdo Sé su nick Su nombre de usuario Sé quién es Sé cuántos años tenía Y Y sé Me acuerdo totalmente De mi primer troll O sea Me acuerdo Vamos Podría decir el nombre O sea Todo Pero no voy a decir Porque era un troll Evidentemente No le voy a dar cancha Al troll Pero me acuerdo Fue mi primera experiencia Con un troll en internet ¿Sabes? Y eso O sea Al final Creces como Creces ¿No? O sea Creces en internet Pues eso Quitando importancia De esas cosas Y cosas de estas ¿No? La idea de gente Es ponerte De mal humor Eso es Y arruinarte Del día ¿Ni vale la pena? Sí Por supuesto De hecho Esto me ha puesto Un poco de mal humor En el sentido De que Porque os ha afectado A vosotros No porque me haya afectado A mí Sino que os ha afectado A vosotros ¿No? Y eso es por lo que Me entristece un poco Pero vamos Cuando es para mí Me da absolutamente igual Es tonto se dice Y punto Viene bien Mandarnos A A concha su madre Para mí Insultar nunca Aporta Nada válido Eso es Por lo tanto Yo no hago Eso es Eso es Eso es Yo no pienso así Para mí mejor Ignorarnos y ya está Por supuesto Por supuesto Esa es la actitud Muy buena Esa es la actitud De verdad Y si algún día Tenéis un día malo Y os encontráis con alguno Por favor Sed libres De veniros aquí Al Discord A Facebook Contactar con gente Amable Hacer un poco Relación con gente Sana como sois vosotros Que estáis aquí De verdad Intentar sanear un poco Esa cabeza Que sé Que la primera vez O las primeras veces Os va a doler Y os va Os va a joder Porque esto es Completamente normal ¿Vale? Pero de verdad Rodeaos de gente buena Y eso Que tranquilos ¿Vale? No os preocupéis Si De mucha gente De vez en cuando Me gustaría mirar Para recordar Totalmente Totalmente Menos mal que Los primeros trabajos También están en Facebook Ahí para mirarlos Que también está bien Ya sé que No es lo mismo Pero bueno Y vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Del nuevo reto De la semana Que no sé ya Cuanto ha pasado Pero bueno Eh Joder Ya 10 minutos Pero bueno De igual De igual Era una introducción Vamos a hablar Del nuevo reto De la semana Nuevo reto De la semana Que he cambiado ¿Vale? Ya sabéis Que yo quería unir Dos de mis pasiones Que eran Los videojuegos Y el 3D Quería hacer Que cuando va a salir Un videojuego Que me gusta O que es Un videojuego grande Como puede ser Pues El Avengers El Assassin's Creed El Cyberpunk El yo que sé El Spider-Man El tal Cualquiera de esos ¿Vale? Hacer un reto De la semana Esperando ese juego ¿No? Como motivándonos Para el día Que salga ese juego ¿No? Un poquito Esa era la idea Pero Esta Este fin de semana Ya sabéis Que hemos tenido La mala noticia De que ha muerto El actor de Pantera Negra Ya sabéis Eh A mi me pegó bastante Me levanté Y leí eso Y dije Pero que ha pasado aquí O sea que ¿Por qué me levanto Y veo esto? ¿No? Y la verdad que Es toda una pena Es todo Y además luego Cuando ves la historia Que hay detrás Pues eh Todavía es Te toca la patata ¿No? O sea a mi por lo menos Me Me jodió muchísimo ¿No? O sea me Me dolió mucho ¿No? Ver como Como estaba La gente también Mira y Vamos a Vamos a Difundir otro mensaje Que me parece que Ha difundido la hermana O la prima O no sé Alguien del entorno cercano Del actor Y que me parece que es importante ¿No? El actor Había difundido una foto Donde salía él Muy delgado ¿No? Que yo no lo había visto Pero la gente Había empezado a reírse de él Porque estaba delgado Decían que si Pantera negra Que estaba consumido Que no sé qué Bueno Así en plan Reírse ¿No? Un poco De mala manera ¿No? Pues resulta Que ese actor Tenía cáncer Cáncer de colon Que es un cáncer Bastante común Según parece Y Ha estado cuatro años Luchando Mientras grababa películas Que eso también Hay que tener Hay que tenerlos bien puestos Para estar grabando películas Mientras estás Con el cáncer ahí Luchando Y Claro Imaginaos al actor Como le sentó Todos los comentarios Que Era por cáncer Y no porque estaba Delgado Porque estaba delgado Entonces Ya sé que vosotros Los que estáis aquí Ahora mismo Sois gente Jodidamente buena ¿Vale? Pero Hay que tratar de De tener cuidado Con ciertos comentarios Que hagamos En internet Que muchas veces No por vosotros Ni por mí O sea Que yo también he cometido errores Pero muchas veces Igual Está pasando algo Detrás de esa persona Y en este caso Pues decía Esa chica Del entorno Del actor Decía que Pues bueno Desde que publicó Aquella imagen En la que estaba delgado Que el pobre Pues recibió Un montón de hate Un montón de trolls Riyéndose de él Tal Y resulta que Era por el cáncer Por lo que estaba En ese estado Entonces Pues eso Es una cosa Que yo Trato de hacer Todos los días A veces cometo El error De De que bueno Igual me Suelto alguna palabra O lo que sea Pero Hay que tener un poco Cuidado por internet De que decir Porque yo también Me gusta mucho El humor negro Pero siempre uso El humor negro Un poco más En mi entorno Cercano Porque Si lo pongo en internet Pues igual Pues eso Que puede ser Que esa persona Esté pasando un mal momento Y no No nos demos cuenta Y pues bueno Dicho esto He querido hacer Un homenaje Un pequeño homenaje Entre todos Hacer un homenaje aquí Que yo creo que Podría ser bonito ¿Vale? Hacer un vídeo Cuando sean las entregas Hacer un vídeo De todos los trabajos Con musiquilla Intercalado un poco Con Con Eso Con Imágenes de la película ¿No? Y hacer un pequeño homenaje En el canal De la comunidad De esta comunidad Que Que hemos creado ¿No? Yo creo que Podría ser bonito ¿No? Podría ser bonito Hacerlo Y Ya os dije Que íbamos a hacer Un Iron Man Porque va a salir El Avengers Pero Yo creo que Este acontecimiento Es Es Un buen momento Para hacer un homenaje Desde la comunidad ¿Vale? Hacer un vídeo Que todos estemos A una Con esa persona Y hacer un pequeño vídeo Con todos los trabajos Enseñando todos los trabajos Con musiquilla Y todas esas cosas ¿No? Entonces Pues eso Espero que Os guste la idea Del reto de la semana La cosa es Para cambiar un poco Vamos a intentar Hacer un likeness ¿Vale? Un likeness De hecho Vamos a poner aquí Un momentito Vamos a ponerlo A ver Imagen ¿Dónde estás? Imagen Ahí está Ahí está ¿Vale? Ahí tenemos al actor Que todos conocéis Supongo De las películas De Marvel Y Y eso Me gustaría Que este Este reto Fuese de Lainess Ahora bien Que alguien Quiera hacerle Por ejemplo La cabeza Pero el traje De Pantea Negra Muy guay Que alguien Quiera hacerle El traje Que llevaba Ahí Yo que sé En Wakanda Perfecto Que alguien Quiera hacer El traje Que lleva Por la calle O sea Que simplemente Que iba a hacer Al actor Perfecto Pero yo creo Que va a respetar El hacer un likeness O sea Su cara El retrato De su cara Y luego En el cuerpo Ponerle el traje Ropa que queramos ¿Vale? Puede ser Bonito Además de un buen Ejercicio De un buen ejercicio El likeness Porque los likeness No son nada fáciles Puede ser bonito El hacerlo Como reto De la semana ¿Vale? Entonces vamos a leer Un poquito A ver que Que decís por aquí Falta de alimentos En Wakanda De ello Si Si eso es Eso es O sea Que a ver Que imagínate Que ha adelgazado Para una película Imaginaos ¿No? Pues ese chiste De falta de alimentos Por Wakanda Pues es Puede ser gracioso En ese contexto Porque el hombre Ha adelgazado Para una película O sea A propósito Pero claro Si no sabemos El contexto Que hay detrás Hay que tener cuidado De que hablar Por eso digo Que muchas veces Lo decimos No a mala fe Sino que decimos Como algo gracioso ¿Sabes? Pero según En que contexto Lo pongamos Pues puede ser Gracioso O puede ser Un insulto No insulto Pero una falta de respeto O un clavo En 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 esto ¿No? Un clavo Para esa persona ¿No? Un clavo Para esa persona Entonces Por eso digo Que es muy delicado Internet en ese sentido Yo me entiendo De eso Después de su muerte Es una pena Al esculpir el dedo Tengo una confusión Terrible A la hora De hacer los pasos De separar el dedo De la uña No llego a separarlos Nada Eso es muy sencillo Yo lo que hago Es una máscara Separar la uña Darle grosor Y listo Y ahí tengo La uña Yo directamente Nunca opino De las apariencias De los demás Si Yo Normalmente No Normalmente Digo No opino De nada De lo demás Si no estoy seguro De que es por algo O sea Me refiero Si Yo que se Yo puedo opinar De Christian Bale Del cambio físico De Batman Al maquinista O de aquella película Que se puso todo gordo ¿No? Entonces Ese tío por ejemplo Se puso gordo Musculado Y super delgado Anoréxico Para una película ¿No? Entonces Sabemos Su objetivo Por eso Y ya tenemos Un contexto ¿No? Pero Una persona Pues Si vemos Digamos Un chico En los huesos Mira Os voy a poner un caso Que bueno No se si Igual me estoy metiendo En un terreno Espero que no Espero que no Pero Loulogio Todos conocéis A Loulogio Supongo que si Loulogio Espero que no te Duele a esto Que no es nada malo Pero En un directo suyo Dicho por él No estoy diciendo Nada nuevo Dicho por él Dijo que Él adelgazó Que él tiene Una complexión De una persona Que adelgaza mucho Su metabolismo Quema mucho Y nada más Pues eso Que la gente Le ve muy delgado Toda la gente Con buena intención Con buena intención Cuidado Con buena intención Le dice Oye que estás muy delgado Oye que tienes que coger peso Oye que tal Y entonces dijo Loulogio mismo Dijo que De leer tantas cosas Que van con buena intención O sea Ojo que no estoy diciendo Que vaya con malas intenciones Pero Que le estaba creando Un complejo Como persona Su físico Le estaba creando un complejo A base de leer Esos comentarios Que van con buena intención Por eso digo que Muchas veces No solamente el insulto Sino que muchas veces Algo que igual Tú piensas que Estás ayudando a la persona A veces Igual Le estás Perjudicando más que ayudar Y pongo ese ejemplo Porque es lo que Se me ha ocurrido ahora Espero Que Loulogio no se enfade Espero que no Esto todo está dicho Por el E O sea No he dicho nada Que esté fuera De sus directos Y cosas de esas De haber visto la foto Del delegado Pensar Si eso es Que estaba grabando Una película Y ya sabes Como son los roles Y los cambios físicos Para películas Si Si totalmente Totalmente O sea Yo también Hubiera pensado lo mismo Si hubiera visto Siento haberme Entrometido en estos Como tema de luto Ni me había enterado No No hombre No pasa nada No pasa nada O sea A ver También Yo pienso Vale Se ha muerto Vale Se ha muerto Es una tragedia A mi me da una pena terrible Pero Lo más bonito Que podemos hacer nosotros O lo más bonito Que podemos aportar Yo pienso Es hacer este reto Y hacer un vídeo Con todos los trabajos De toda Toda esta gente Todos nosotros Todos Todos los que vean este vídeo Yo creo que puede ser algo bonito Entonces Creo que Esto negativo Que es la muerte Evidentemente Tenemos que transformarlo En algo Conmemorativo Algo bonito Hacer algo Un gesto bonito Yo creo que Es un poco Lo que Debemos hacer Todos luchamos Nuestras batallas personales Eso es No sabemos los problemas Que cargan los demás Ser amable Es tan importante Y fácil La magia de empatía Totalmente Totalmente O sea Es que es eso O sea De verdad Es eso Simplemente Cuantas veces Habéis escuchado Y vuelvo a decir Que no es de malas Pero No os ha pasado Que habéis Dicho a un amigo Oye Me da igual Joder No sé Por decir un ejemplo Que habéis contado Un problema A vuestro amigo Y os ha dicho Pues no es para tanto Realmente ese amigo Está viendo el problema Desde su punto de vista Entonces Es muy difícil Ponerse en la piel De los demás Con lo que Yo creo que Cuando alguien te cuenta Un problema O cuando alguien Transmite algo Hay que intentar Ponerse un poco En esa piel Que es básicamente Lo que ha hecho Diogo Que es Esa empatía Ponerse en la piel De los demás Que muchas veces Lo dice sin esto Sin malicia O sea Bueno No es para tanto No es tal O No sé Imaginaos Esto pasa mucho Con los ricos O sea Hoy nos hemos puesto aquí Vamos Nos hemos puesto filosóficos Pero bueno Esto pasa mucho Con los ricos Que hay muchos ricos Con depresión Esto Vamos Los conocemos Por las noticias Me refiero Que hay muchos ricos Con depresión Incluso gente Que se suicida Mucha gente dice Bah Pero si esos tienen Una vida de puta madre Eso supongo Que habréis oído Doscientas mil veces Si yo tuviese su dinero No tendrías Pero Nunca Nos ponemos en la posición De esa persona Que vale Que tiene dinero Pero Pero Puede tener problemas personales Más allá del dinero O sea De hecho De hecho Os puedo yo asegurar Que cuando no tenía dinero Por la situación Me refiero Tenía menos problemas personales Conmigo mismo O sea Me refiero Ahora por ejemplo Tengo dinero Pero sabéis El tema de la lesión Y todas las cosas Entonces Ahora mismo Yo estoy mucho más Ofuscado Mucho más triste Llamarlo como queráis Porque No puedo No puedo Hacer ejercicio Que es una cosa Que a mi me apasiona Que me llena No puedo esculpir Decentemente Muchas horas seguidas Por el dedo No puedo Entonces Son cosas Que vale Que antes No tenía dinero Ahora si tengo dinero A ver Tampoco tengo dinero Ahí para comprarme un Ferrari Pero me refiero Que tengo dinero Para vivir Vale Pero La felicidad No la da solamente El dinero Que Un colchoncito de dinero Siempre está bien Eso por supuesto Lo digo Pero en la vida Hay otras cosas Entonces Yo Yo he caído en la trampa Muchas veces Hace muchos años De eso De decir Joder Pero ese actor ¿Cómo va a tener depresión Si tiene dinero? ¿Sabes? Joder Ojalá yo tuviese eso Ojalá yo tuviese esa casa Ojalá yo tuviese ese coche Entonces Muchas veces No nos damos cuenta No empatizamos Y eso supongo Que con la madurez De la persona Va poco a poco Integrándose Entonces Eso A por una pantera negra Como la de Grasetti Eso es Eso es Estaría genial Yo le pido ya Perdón de antemano A quien A pantera Actor Director No me he enterado De bien Si Es un actor El de pantera negra Es un homenaje Muy bonito Pero Intimida mucho Hacer un lightness Que salga mal No pasa nada La intención Es lo mejor O sea Lo mejor O sea Lo mejor O el gesto bonito Es la intención Que salga bien Que salga mal O lo que sea El actor amigo Falleció El actor amigo Ah si El actor Vale Si Eso es El actor Cuanto lo siento También he de confesar Que las pelis de superhéroes No me llaman mucho la atención Si bueno Yo por ejemplo Yo soy mucho de superhéroes Entonces el actor Es cercano Entre comillas Porque me gustan mucho Los superhéroes Y pues Me da más lástima Por decirlo de alguna forma Gustos son gustos Pero igual es una peli Si si Por supuesto A mi me afectó En gran medida Por lo de Joder Lo de Paul Que Paul Walker Yo Paul Walker Lo pasé jodido Los primeros años De la muerte De Paul Walker Porque Paul Walker Era uno de mis actores Favoritos Cuando era pequeño O sea Veía un montón Sus películas Y sobre todo A todas Uno o dos Era brutal Vamos por un Black Panther Como el de Grass City Ah ese he leído No pasan a todos Los fallos Son para crecer Y mejorar Y todo Si eso es Que importa Eso es Eso es Al final Tenemos que El gesto Es lo bonito Es como cuando Hacemos a nuestros padres O lo que sea Le hacemos algo manual Hecho por nosotros Vale que igual Eso no es gran cosa Pero El hecho de que hayas puesto Tu esfuerzo Ya es suficiente Como para que eso Tenga un valor Sentimental Pues Pues muy grande ¿No? Puedes hacer la misma Máscara de Black Panther Si gustas Si 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 Eso es O sea El ejercicio de la semana La que pongo en el reto Sería hacer el likeness O sea La cara Luego Puedes hacer con el traje De Black Panther Si queréis Pero la cara Del actor Si queréis Porque queréis O lo que sea Hacer con la máscara Perfectamente O sea No pasa nada El reto es uno Pero si queréis hacer Alguna variante Pues No pasa nada Es por ello que Grasetti Hice Si Si Por eso hizo Black Panther Si Su fallecimiento Fue por cáncer No es así Si eso es Estuvo 4 años Con cáncer Solo necesitamos Saber escuchar Eso es Saber escuchar Eso es Acabo de Entrar en el directo Mis disculpas No pasa nada Hombre No pasa nada Tranquilos O sea Me refiero No pasa nada O sea Es algo que ha pasado Pero No hay que Ya digo Yo Ante estas cosas Trato de No No ponerme ahí Como triste Negativo Sino Tratar de hacer Algo bonito Entonces yo creo que Este gesto por parte De la comunidad Sería súper bonito Hacia el actor Y hay que tomarlo Como eso Como algo Un acto bonito Yo creo Keanu Reeves es un ejemplo Ah Keanu Reeves Ese Ese es mi dios O sea Ese Ese me encanta Para mi De pequeño también Keanu Reeves era Era Vamos Me acuerdo todavía Que me hice una camiseta Yo de Keanu Reeves Personalizada En Salou Todavía me acuerdo Y lo tengo por ahí Por casa Cuando era pequeño Cuando tenía No sé si Siete años O no sé Ocho O no sé Una pregunta El likeness Debe ser realista O estilizado Bueno Mira Vamos a dejar El likeness Vamos a dejarlo abierto Si queréis hacerlo estilizado Por si queréis hacerlo Vamos a dejarlo abierto Vamos a dejarlo abierto Mientras tenga sus rasgos Lo dejamos abierto En ese sentido También me preguntaba Lo mismo Tómate fotos A esa playera Y nos las muestras Luego las rifas Si pues ya Si Cuando vaya para casa Sacaré una foto Sacaré una foto Y os la enseñaré Joder Hace mucho que no No uso la camiseta O sea bueno Hace yo que sé 15 años o 20 Que no usaré esa camiseta No sé Pero Pero es que Keanu Reeves Será vamos A la leche Pues eso Aquí tenemos Aquí tenemos nuestro Nuestro reto de la semana Espero que os haya gustado ¿Vale? Vuelvo a decir A los que estáis en directo No os despidáis Esto es más Más que todo para el vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado De verdad El reto de la semana Tenemos hasta el día Tenemos hasta el día Vamos a ver Mañana es día 1 O sea Supongo que esto subirá El día 1 Vamos a ver Vamos a ver Si quieres contestar A las preguntas Que te dejamos en el curso ¿No? Si Los contesté Hace un par de días Me parece A las cosas A los comentarios Que tenía por ahí Entro de vez en cuando Y contesto a todo Que hay Si si Por supuesto A ver Septiembre Vamos a poner La entrega La entrega De este De este Black Panther Para Vamos a dejarlo Para el día 23 De septiembre Que sean justamente Una, dos, tres Tres semanas Tres semanas Desde que comenzamos El reto ¿Vale? Vosotros en directo Estáis viendo dos días antes Pero esto se subiría El día 2 ¿Vale? Con lo que Del día 2 al 23 Hay exactamente Tres semanas ¿Vale? Así que Para el día 23 De septiembre Fijamos Nuevo reto De la semana Que es el Lightness De 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 ¿Cómo se llamaba? Chadwin 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 Joder ¿Cómo es? Chadwin Bosman O me parece que Se llamaba Si no me equivoco Yo para los nombres Soy malísimo Porque te dejaré Mi duda Más claro Sí, sí, sí Tú deja La duda que quieras Por esto Tú deja La duda que quieras Que te contestaré Por supuesto Por el curso Un saludo desde Madrid Un saludito a Madrid Por supuesto Buenas GSM Muy buenas En primavera Chadwin Chadwin Bosman Eso es Chadwin Bosman Es que para los nombres Soy malo Pero malo no Lo siguiente O sea Pero Pero malísimo Bueno Aquí Los que me conocen En persona Saben perfectamente Que para los nombres Soy un puto desastre O sea Soy Soy un desastre ¿Quieres que lo ponga en Discord? ¿O lo avisas tú Sergio? Si quieres Bueno mira Ya lo pongo yo Porque tengo la foto yo En el escritorio Así que así Subo la foto también Y podemos Lo comparto por ahí también Pero muchas gracias Tío Muchas gracias Más que todo Por subir la foto No es por nada más ¿Le metiste en mano A la nueva versión de Zbras? Pues lo tengo instalado Pero no he utilizado La nueva versión todavía No he utilizado De hecho Vamos a hacer Voy a hacer tutoriales De la nueva versión Para el canal de YouTube ¿Vale? Y ahora Bueno Dicho esto Vamos a terminar el vídeo No el directo Vamos a terminar el vídeo aquí ¿Vale? Con lo que Chao chao a todos Que estéis viendo en YouTube Y nos vemos Muy prontito ¿Vale? En otro vídeo ¿Vale? Así que Chao 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 chao